El 27 de febrero recordamos a la Beata María de Luil Martini, quien nace en Marsella en 1841. Era sobrina vicnieta de la venerable Ana Magdalena Remuzat, la visitandina que, durante la peste de 1720, había conseguido que Marsella se consagrara al corazón de Jesús. Así, la devoción al sagrado corazón era considerada algo así como patrimonio familiar. Es formada en una escuela de las religiosas del sagrado corazón de la Madre Barat. A los 22 años se convierte en cofrade de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón, lee las revelaciones dadas por el Señor a la gran Santa Margarita María. Desde ahí tratará de inscribir en la Guardia de Honor a todos. Al punto que a los 25 años relata que, la Providencia ha extendido esta obra en tres años de una forma que testimonia cuánto le agrada esta piadosa asociación, 78 obispos inscritos, ricas indulgencias, elección canónica en 25 diócesis, el número de asociados de este segundo año se eleva a 98.000, frutos consoladores en numerosas parroquias y en una multitud de comunidades religiosas, todo eso es una prueba de que Dios bendice la Guardia de Honor y de que el mismo Corazón de Jesús la dirige. En ese tiempo recibe gran apoyo de Sor María del Sagrado Corazón, a la que la joven llama la Madre de mi alma, quien la anima a fundar una nueva congregación, las Hijas del Corazón de Jesús dedicadas a la reparación de los sacrilegios, mediante la adoración y la oblación en y con Jesús hostia, ayudada por nuevas hermanas provenientes de la misma Guardia de Honor, funda el primer monasterio en Bélgica. Esta congregación se basará en los deseos del Sagrado Corazón expresados a Santa Margarita María, y la Beata María de Luil los introduce en la regla de su instituto, adaptada a la vida contemplativa de clausura. Desde este momento, sin olvidar a la Guardia de Honor, de la que sus monasterios serán siempre ardientes propagadores de la gloria del Sagrado Corazón y las revelaciones de Margarita María. María de Jesús se entrega totalmente a la formación de sus nuevas hijas. En 1877 se abre una nueva casa en Provenza, y en 1879 otra en Marsella. Es esta segunda casa donde estará sus últimos años. «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». E inmediatamente comenzó a complementar este sentir, con la reparación de las heridas causadas al amor de Jesús, así como por el rechazo a Dios tan frecuente en la sociedad. Al mismo tiempo, proclamó la grandeza de la entrega que Jesús hace al Padre para salvar a los hombres, la riqueza del amor que irradia de su corazón, y la fecundidad de la sangre y del agua que brotan de su costado abierto. María de Jesús, se convenció de que era necesario compartir el sufrimiento redentor del Crucificado, con el espíritu de reparación por los pecados del mundo. «Siento por Jesús una gran pasión. Su vida en mí, y mi vida en él». Y proclamó a todas sus hermanas su deseo de vivir esta oblación al Salvador mediante una ardiente participación en la misa. Cuando fundó las Hijas del Corazón de Jesús, puso en el centro de la vida religiosa la adoración eucarística. Comprendiendo profundamente el sacrificio de Cristo, deseaba unirse continuamente al ofrecimiento de la sangre de Cristo a la Santísima Trinidad. Instituyó la obligación de la Eucaristía, para ofrecer una continua acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, en agradecimiento constante por todos los beneficios y la misericordia emanada de éste. Debían realizar diariamente súplicas continuas para obtener la venida del Reino de Jesucristo en el mundo. Tal cual como lo hiciere Margarita María debían de rogar y ofrecer penitencias para que los sacerdotes, se mantuvieran santos y fieles al Sagrado Corazón de Jesús. La Beata María de Jesús verá cumplidos sus deseos de unir su sangre al sacrificio de Cristo sacramentado. Así ocurre el 27 de febrero de 1884, miércoles de ceniza, en el que la fundadora de las Hijas del Corazón de Jesús, quien aún no ha cumplido los 43 años, cae abatida por las balas de un joven anarquista al que había acogido con bondad en su casa de Marsella, ofreciéndole trabajo de jardinero, quien había sido convencido por escritos anarquistas de tener odio a las religiosas. La Beata María de Jesús cae en el jardín de su propio convento, siendo sus últimas palabras. Yo le perdono. Por la obra. Por la obra. Yo le perdono.